en este vídeo vamos a mostrar las pantallas táctiles en japón que son muy famosas por ejemplo aquí vamos a dibujar algo usamos el color que uno quiera a ver no cambio color y para borrarlo automáticamente igual muy bien voy a dejar otra cosa vamos a borrar muy bien aquí hay otra pantalla táctil de computadora para niños de 3 a 7 años de mickey mouse el valor más o menos sale de unos 150 dólares hay más, hay un montón hay otras de un famoso anime de japón que se llama ampaman es igual esta cara vamos a ver unas computadoras ahora niños vamos a ver que dice acá juego dice vamos a ver ahí ok, ellos utilizan el texto wow este es otro de Doraemon famoso anime de japón también en el caso uy estoy perdiendo ya me parece que ha quedado el flano ay perdón se enojo a la modelo adiós